Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. Una de las preguntas que más leo en los distintos grupos moteros tiene que ver con el tipo de gasolina que se debe usar en una moto, extra o corriente. Y más específicamente con el número de octanos que se debe utilizar con relación a la altitud. Hay muchas dudas y mitos en ese aspecto, así como también con la calidad del combustible que nos venden en Colombia. Es por eso que en este video intentaré despejar esas dudas para que ustedes tengan claro qué tipo de gasolina deben usar en su motocicleta y por qué, hablando con argumentos y números concretos. Además de que entiendan que no siempre es necesario utilizar gasolina extra así su motocicleta lo requiera. Antes de que inicien a ver mi video, quiero primero recomendarles que vean este para que estén un poco más en contexto. Está en el canal del amigo Miguel Lomartín, un men que sabe mucho del tema. Y es un material que les dará muchas luces para que puedan entender de mejor manera el mío. Es un video más teórico y que analiza a profundidad conceptos como la gasolina y sus componentes, medidas Aki, Ron, Mon, relación de compresión de los motores, entre otros. No explicaré estos temas aquí, primero porque el compa ya lo hizo de la mejor manera y segundo porque no quiero que el video sea tan largo y quiero centrarme en otros aspectos. Lo primero que deben saber es qué tipo de combustible nos venden aquí en Colombia y para eso quiero mostrarles la última resolución del Ministerio de Minas, la 4010-3 del 7 de abril del 2021, que dice lo siguiente. Por la cual se establecen los parámetros y requisitos de calidad del combustible diésel ACPM, los biocombustibles para uso en motores de encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de combustión y de sus mezclas y de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol adherido, combustible para uso en motores de encendido por chispa y se adoptan otras disposiciones. En esta resolución hay dos temas importantes y muy puntuales para este video. Número 1. Se aclara que el octanaje se definirá en términos del parámetro Ron y ya no en términos Aki, que era como se usaba anteriormente. Estas siglas, ¿qué quieren decir? Son como dos escalas o estándares de medida y se utilizan para medir el octanaje del combustible. Los invito a que en este momento busquen el manual de su motocicleta y vayan a la parte en donde les muestren qué octanaje les recomienda la marca para su moto. Seguramente estará en Aki o en Ron. Si están 91 octanos Aki, por ejemplo, para pasarlo a Ron simplemente deben sumarle 4 unidades, es decir que quedaría con 95 octanos y ese sería el valor Ron. Número 2. Y este punto es muy importante. Se estipulan los requisitos de calidad de las gasolinas. Las estaciones deberán vender gasolina corriente con mínimo 89 octanos y gasolina extra con mínimo 97 octanos, como lo evidencia esta tabla. Ahora bien, ¿que todas lo hagan? No sé, pero así lo exige la ley y supongo que eso debe estar vigilado por el Ministerio de Minas. En todo caso, partamos de esta base. Lo siguiente que deben saber es cuál es el octanaje mínimo que les exige el fabricante. Ese dato lo encuentran en el manual de la motocicleta. Si no lo tienen, pueden buscarlo en Google o en los grupos de Facebook. Aquí tengo la información de algunas motocicletas y vamos a determinar qué tipo de gasolina requieren. Ojalá parezca la de ustedes. Tenemos en un primer ejemplo a la Suzuki Gixxer 250. Requiere una gasolina de 91 octanos Aki según manual, es decir, 95 o Ron. Porque recuerden que para pasarla a Ron hay que subirle 4 unidades. Entonces requeriría una gasolina de 95 octanos Ron. Acá no especifica si es Aki o Ron, pero teniendo en cuenta que anteriormente en Colombia se utilizaba el estándar Aki, pues supongamos que es Aki no, entonces 91 octanos Aki, si lo pasamos a Ron le sumamos 4 unidades y quedarían 95 octanos Ron. Esta motocicleta tiene una relación de compresión de 10.7 a 1. Aquí quiero detenerme un poco para hablar acerca de este tema de la relación de compresión porque hay muchos que calculan el octanaje de la gasolina o calculan qué gasolina deben utilizar si corriente o extra por medio de esta relación de compresión. A ver, hasta el momento yo no he visto ningún estudio o ninguna investigación que nos muestre con pruebas científicas esa relación clara entre relación de compresión de un motor y el octanaje de la gasolina. Yo no lo he encontrado, si alguno de ustedes conoce algún estudio me lo puede presentar o me lo puede citar aquí en este video. Por eso cuando entramos en internet en las diferentes páginas moteras y que saben del tema hay unas que dicen que si pasa después de 10 a 1 se recomienda gasolina extra, es decir, una relación de compresión por encima de ese valor 10 a 1 requiere gasolina extra. Mientras que otras páginas dicen que se requiere gasolina extra después de una relación de compresión de 9.5 a 1. Entonces el dato no está claro, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Por lo mismo, porque no hay un estudio claro que muestre esa relación. Pero yo diría que el concepto más general o la idea más generalizada es que después de 10.1 a 1 ya se debe usar gasolina extra. Eso es lo que más encuentra uno en las distintas páginas o revistas moteras. En este caso la Suzuki Jixer 250 tiene una relación de compresión de 10.7 a 1 y requiere una gasolina de 95 octanos o ron. Ahora bien, les pregunto, es decir, que si tenemos en cuenta que acá en Colombia se va a empezar a vender gasolina corriente de 89 octanos y extra mínimo con 97 octanos, ¿tendríamos que echarle gasolina extra para poder alcanzar ese octanaje? Pues la respuesta es no, porque aquí entra a jugar un papel importante, otro factor que muy pocos tienen en cuenta y es la altitud, es la altura. Porque, ojo, a mayor altitud la gasolina se comporta como una gasolina de mayor octanaje, porque hay menos presión y menos oxígeno. Es decir, es más difícil que se pre-encienda y estalle antes de tiempo. O mejor dicho, es más difícil que se presente la famosa pre-detonación. En ese sentido, no siempre se deberá utilizar gasolina extra, depende mucho de la altura a la que se encuentre para sí mismo determinar qué tipo de gasolina utilizar. Hay gente que está a una altitud muy arriba, Bogotá, Tunja, Paz, todas las ciudades muy frías, que utilizan gasolina extra y la verdad están perdiendo el dinero porque no es necesario. Esa gasolina corriente se comporta de la misma manera que una gasolina extra en esas altitudes o en estas ciudades tan altas, ¿no? Y esa relación entre altitud y octanaje de gasolina tiene un nombre, se llama octanaje relativo. Y quiero presentárselas por medio de este cuadro que tomé de una investigación en internet. Quiero aclarar que esta investigación la tomé del video que hizo el parcero Miguel O. Martín. En leer en ese video publicó una investigación muy completa y en esa investigación aparecía esta relación de octanaje relativo. Es una investigación muy chévere por si se la quieren ir a leer, está en inglés, pero la pueden traducir y van a sacar información muy valiosa. En la descripción de este video yo les voy a dejar el enlace por si quieren ir a leerla. Miremos este ejemplo con la Gixxer. A 1300 metros sobre el nivel del mar, la gasolina de 87 octanos, que es la corriente, se comporta como una de 95 octanos. Aquí les voy a trazar una línea para que ustedes mismos vean esta relación. Una gasolina de 87 octanos se comporta a 1300 metros sobre el nivel del mar, más o menos, como una gasolina de 95 octanos. Es decir, que si usted vive a esa altitud o por encima de ella, puede usar gasolina corriente sin ningún problema y ahorrarse ese dinero. Pero ojo, si usted vive en ciudades sobre el nivel del mar o por debajo de esa altitud, habló de ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Montería, que son ciudades muy bajas, sí o sí debe utilizar gasolina extra y no hay discusión para evitar la predetonación en el motor. Ese cascabeleo molesto y muy nocivo para el mismo y que obviamente trae problemas graves a largo plazo. Acá tenemos otro ejemplo, a la Honda XR300, que según su manual requiere una gasolina de 91 octanos como mínimo, con una relación de compresión de 9.0 a 1 y esto en lo personal es algo que me gusta mucho de estos modelos Honda XRE porque tienen una relación de compresión muy baja, no son motores que requieren o que exigen gasolina con tanto octanaje. En este caso ustedes pueden echarle gasolina corriente si viven a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar o superior a esto. La Benelli TRK502 requiere una gasolina de 95 octanos Ron, también como la Gixxer 250, con una relación de compresión de 11.5 a 1 y al igual que la Gixxer le pueden echar gasolina corriente después de los 1300 metros sobre el nivel del mar. Otro ejemplo muy conocido en el país, la Royal Enfield Himalaya, una moto por la que ustedes me preguntan bastante y algo muy bueno de esta moto o de casi la mayoría de motos de Royal Enfield es que manejan una relación de compresión muy baja. En este caso es de 9.5 a 1 y requiere una gasolina de tan solo 84 octanos, es decir que podemos echarle gasolina corriente en cualquier altitud sea al nivel del mar, sea 500, 1000, 2000, en cualquier altitud le podemos echar gasolina corriente y esa es una de las grandes ventajas de esta motocicleta y más si tenemos en cuenta que es una moto para viajar. Tenemos aquí un ejemplo con una motocicleta de bajo cilindraje, la TBS Raider 125 que para hacer una 125 tiene una relación de compresión pues bien arriba y está como sobre el límite 10.0 a 1 y requiere según manual una gasolina de 92 octanos ron es decir que se le puede echar gasolina corriente después de los 800 metros sobre el nivel del mar. La KTM Adventure 250 también requiere una gasolina de 95 octanos ron, una relación de compresión bastante alta y se le puede echar corriente después de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Mi Suzuki GZ 150 que es la moto que yo tengo, afortunadamente uno de los puntos positivos de esta moto es que su relación de compresión es muy baja, 8.9 a 1 y solamente requiere una gasolina de 82 octanos aquí es decir 86 ron según manual. Esto quiere decir que le puedo echar gasolina corriente en cualquier altitud y no tendré ningún problema. Casi la mayoría, por no decir todas, pero casi la mayoría de motocicletas de bajo cilindraje hasta los 150 centímetros cúbicos 100, 125, 150 motos de trabajo, motos utilitarias se les puede echar gasolina corriente sin ningún problema porque tienen relaciones de compresión muy baja. He escuchado por ahí a gente que le echa la GN Extra, la Discover Extra y lo único que hacen es perder el dinero porque la moto no va a correr más, ni va a limpiar el motor ni el motor va a ser más eficiente, no van a tener ninguna ventaja en comparación con una gasolina corriente. Entonces ya saben, motocicletas de bajo cilindraje, no digo todas porque la excepción por ejemplo podría ser la Rider que tiene una relación de comprensión siempre áltica, pero casi la mayoría de motos de bajo cilindraje requieren gasolina corriente así que no gasten su dinero innecesariamente. Bueno y con esta tabla ustedes pueden comparar en qué altitud pueden echarle a su motocicleta gasolina corriente si su moto les pide extra, si les pide una gasolina de 94, 95 pues miren esta tabla, miren el manual y hagan el cálculo dependiendo de la altitud pero como se dieron cuenta no siempre, no siempre es necesario utilizar gasolina extra, depende mucho de la altitud muchachos no gasten su plata y tengan muy en cuenta este cuadro para que sepan hacer esa relación. Otra de las preguntas comunes que surgen en torno a este tema es si se puede mezclar gasolina extra con gasolina corriente para alivianar un poco el bolsillo, el gasto porque la gasolina extra está muy costosita. No encontré tampoco una investigación ni un artículo serio que hablará sobre este tema pero muchas páginas moteras, muchas revistas coinciden en que no hay ningún problema en combinar ambos octanajes y que se obtendrá un promedio. Por ejemplo le leo aquí lo que encontré en una de las páginas, dice si bien lo ideal es utilizar la gasolina indicada por el fabricante no hay ningún problema en combinar ambos octanajes por ejemplo si la gasolina super, la gasolina corriente es de 90 octanos y la extra de 96 tanqueando la mitad de cada mezcla obtendremos aproximadamente un nuevo octanaje de 92 octanos lo mismo pasaría mezclando los octanajes ecuatorianos de gasolina extra 85 y super 90 el resultado sería un octanaje de 88 octanos aproximadamente haciendo como un promedio pero que les aconsejo yo, que si ustedes encuentran altitudes altas por encima de los 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar no es necesario que hagan este refajo o esta combinación porque como les mostré en la tabla de octanaje relativo la gasolina corriente se comportará perfectamente como una gasolina extra o de mayor octanaje entonces no creo que sea necesario sobre todo para las personas que viven muy arriba en ciudades como Bogotá, Tunja, perfectamente en cualquier motocicleta pueden utilizar gasolina corriente ahora bien, si usted se encuentra en ciudades sobre el nivel del mar o con una altitud muy baja si es recomendable que haga esta combinación repito, no lo puedo sustentar con un estudio científico, no lo puedo sustentar con una investigación pero según muchas páginas y yo creo que, yo creería que por lógica también se puede promediar un poco el octanaje mezclando extra con corriente como lo muestran en este ejemplo bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado y que por supuesto les sea de mucha utilidad si ustedes tienen o conocen más información sobre este tema y quieren complementar este video lo pueden hacer aquí en la caja de comentarios no olviden suscribirse y si les gustó este video darle me gusta, compartirlo y comentarlo también para que me dejen saber qué tal les pareció nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas ¡Gracias! ¡Gracias!